qué onda compas, bienvenidos a otro video como ya lo dice el título vamos a poner una luz de emergencia tengo esta, es como moradita tiene su botón tiene como tengo el manual tiene 16 funciones entonces vamos a ver que tal funciona no me pregunten cuánto me costó esto me lo mandó un primo pero pues ahí está el nombre, más o menos los datos para que si lo quieren buscar ahí en el Amazon o en el Ebay, creo que lo compran en el Amazon no estoy seguro entonces aquí la idea vamos a poner lo que es la luz en la parte de atrás más o menos por aquí y el botón se lo vamos a poner allá enfrente aquí está el botón lo vamos a poner aquí a lo mejor un lado para después poner otro ahí este no tiene nada ya lo chequeé por aquí este me hacía tantito aquí ya le abrí no del todo pero trae unos tornillos acá pero igual le voy a pasar los cables y todo el desmadre por acá se va a ver se ve como de fábrica pues ok entonces vamos a darle y ahí ahorita les voy diciendo como voy poniendo los cablecillos ok aquí le hicimos los bujeros aquí es donde va a ir el cable donde va a ir la luz este acá también les muestro aquí le hicimos el bujero ahí aquí es donde va a ir el botón ya le pasamos el cable por acá aquí también le hicimos un pequeño bujerito ahí donde va entonces todo esto lo vamos a a conectar este también directo de la del switch cada vez que abro la llave es para que prendan los focos y este si pues para que no vaya a estar directa y de aquí ya vamos a moldar parte de los cables lo vamos a esconder por aquí marlos bien un cincho y todo que se vaya para acá en la parte de aquí donde va a salir el cable a ver si enfoca ahí estamos le quitamos esta tapa esta tapa va aquí como con seis seis este tornillos entonces aquí le vamos a a meter los cables por aquí y para que quede como que pues más o menos hay de de fábrica cabe mencionar que ahorita trae una una batería no esta no es la la original que traen esta es otra batería por ahí les pongo la foto para que vean el modelo que es esta no es precisamente que yo la haya comprado para esta esta la traía una cuatrimoto ahorita la cuatrimoto esta fuera de servicio se la puse ahí como ven este más o menos queda ya no ya no está al otro pedazo donde va la batería integrada esta es la que agarraba la batería la chiquita la que tiene ahí original la madre de aquí por acá nada más la cruce así para que no esté bailando el positivo está de este lado para que no vaya a estar pegando en el metal si ven ahí pero ya también lo puse con tape compas ahí la llevamos este ya escondimos los cables por acá ahí está por arriba este con esa no sé cómo se llama es lo que usan los electrónicos los electricistas para pescar los cables este aquí tenemos un poco de cablerío ahorita lo vamos a arreglar que se vea que se vea bonito este es un taster que tenía aquí ok entonces lo agarramos de aquí para que cada vez de que de que prendamos la la moto se prenda la luz aquí tenemos el botón entonces este supuestamente o así a ver vamos a ver ahí está el foco vamos a prenderlo ahí está la gorda embarazada ahí está y ahí está son son azules según yo las pedí moradas pero ahí está entonces vamos a apretarle aquí al botón una vez y cambia el lo que es el el flasheo les digo que tiene como 16 16 digamos tonos o algo por el estilo se ven chidos tal vez no se alcance a apreciar bien la cámara pero aquí en vivo si se ve se ve que se lo usan machina ahí está nada más estáticas así así te la llevas ya no más coges el tono que quieras aquí la cosa es que cada vez que se prenda van a empezar a parpadear ahí los apagaron y donde lo hayas dejado en el tono que lo hayas dejado este ahí se van a quedar no sé cómo sea en su estado su lugar de origen pero me imagino que hay lugares donde no las permiten porque son azules y luego el foco rojo va a parecer como si fuera de policía pero aquí al parecer no muchos muchos motos andan así muchos carros andan así entonces esperemos que no no haya ningún problema esto ahorita nos vamos a acomodar todo para atrás así y a darle ok ahí quedó como ven aquí se le ve un poquito el cablecillo y acá también este este como ven no le afecta nada la curva aquí va aquí ya no se ve ni madres y acá tampoco acá ya le le pusimos el atapadero y ahí está entonces vamos a acá neutral ahí está está prendido el parking ahí está pronto las de emergencia aquí está la baja ahí está la alta ahí está ahí la llevamos estoy pensando si si después este ponerle una igual aquí tengo ahí tengo otra de la misma a lo mejor por aquí amarradita pero creo que ya va a aparecer el bolito de navidad ahí está ahí está vamos a hacerle una prendidita a ver que tal vamos a hacerle vamos a ver aquí vamos a ver ¡beautiful! ok, este... aquí nomás la tenemos, este... porque le voy a hacer el cambio de aceite y... por eso le iba a poner las lucecitas la volví a prender por eso que la tengo aquí adentro, entonces pues ahí estamos, cualquier cosa y déjenme saber en los comentarios y pues... ¡Ey, corta! ¡Jumme! ¡Ey, corta! ¡Ey, corta! ¡Ey, corta!